Hola a todos, espero que estén super cool hoy. Yeah. Les voy a hablar algo que, de verdad, este, muchos me han preguntado que por qué ya no hago videos de memes, por qué no hago videos relacionando a memes, por qué no hago videos explicando los memes, por qué no hago videos de memes, 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 de memes. No, es que, de verdad, es que los memes que están viviendo ahora no me gustan, no me llaman la atención y si voy a hablar sobre un meme es que me guste o que me llame la atención el meme no es porque tenga visita, no es porque quiera tener visita. O sea, si hablo de un meme es porque me llamo la atención y quise hacer videos hablando de ese meme. No es porque, no es por tener visita, o sea, lo hago porque me gusta y si me siento cómoda hablando de tal meme, pues, es cool, o sea, lo hago lo que quieran, es mi canal después de todo. Y también, pero, el meme, la razón principal también, pero, el meme es que no me gusta, o sea, no me gusta ni el de Winnie the Pooh, ni el de Scooby-Doo, ese de Chucky, no me gusta el tipo con español, no me gusta el meme ese nuevo de Agujero Negro, que, en mi opinión, para mí es una falta de respeto, ya que, pues, tan, o sea, pienso que es una falta de respeto que hagan meme acerca del agujero negro, que lo estén comparando con el ojo del, de la película de Love the Ring, so, no, no considero eso, no sé, no, no me llaman a decir ningún meme, ni tampoco de la chica del anime, nada por el estilo, so, hello, es mi canal, so, sorry, de verdad, este, yo hablo, lo que, yo hablo, yo hago contenido de lo que a mí me guste, o sea, si me gusta tal tema, lo hablo, eso es todo, so, bueno, espero que, bueno, de verdad, espero que les haya gustado el video, por favor, suscríbete al canal, y, nada, nos vemos, seguiré haciendo más video más adelante, yeah!